a ver si os conectáis mirar quién está hola revés está rita hansel gretel benjamín hola maría jose mira si tenéis una perspectiva así un poco general del santuario hola cómo estáis bueno como sabéis pues hoy estamos edu y yo solos estamos por supuesto haciendo caso de todas las indicaciones que están dando el gobierno y los sanitarios de que nos quedemos en casa y acabamos de terminar con todos los desayunos bueno nos queda un poco de trabajo estamos un poco cansaditos pero contentos y como os hemos prometido pues para hacer este quédate en casa más ameno pues vamos a hacer hoy una visita al santuario que va a ser la mitad aquí hola rita ven a saludar rita aquí tenéis a rita y por supuesto alma me acercar a ellas para que las veáis hola hoy perdón bueno a ver si sabéis quiénes son estas dos hermosas que tienen la suerte como ha llovido un poquito está lloviendo muy poco está haciendo calor pero hay un poco de verde citó buenos días a ver os la voy a rita riti saluda mira riti bueno pues no rita la verdad es que se respira mucha tranquilidad aquí está rita ahí al ladito está alma aquí podéis ver una vista aquí está Hansel, Gretel, Benjamín, Alexia y aquí tenéis una vista así un poco general del santuario allí están las ovejas aquí están algunos de los cerditos ahí se emanó algunas de las cabritas algunas de las cabritas rita y alma y bueno vamos a ver a a los nenes los nenes siempre tienen ganas de mucha juerga están guapísimas aparte ahora como hay un poco de hiervecita pues están súper contentas hola Hanselio ven aquí ven a saludar ven a saludar pues el es Hansel que es hijo de rita pero a rita nos preguntáis muchas veces por qué no están juntos pero a rita le marean mucho sus hijos porque aunque no lo parezca rita tiene casi tiene veintitantos ahora mismo no sé cuánto pero casi 30 años y le gusta mucho estar tranquila y estos pues son unos trastos el es Hansel, Gretel, Gretel ven Gretel, 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 os doy la vuelta a la cámara bueno Benjamín él es Benjamín que como sabéis pues llegó llegó al santuario en septiembre del año pasado es el más jovencito de todos los burritos y le iban a mandar al matadero y Benjamín es una dulzura veintisiete años tiene Rita, exacto y estos son unos trastos son muy felices, son muy juguetones son unos trastos y a Rita pues prefiere la compañía un poco de alma que como ella pues es una abuelita y como los abuelos pues a veces los críos van bien pero te saturan y Hansel y mirad que bien están aquí bastando un poquito y vamos a ver al resto aquí está Alexia hola Alexia ¿cómo estás? ¿cómo estás Alexia? bueno mira quién tengo aquí detrás ¿por qué me salen dos orejitas? ¿de ahí? ¿quién se esconde ahí? él descansa y vamos a ver ¿quién hay por ahí? ¿Alfonsito? hola Alfonsito hola Alfonsi saluda saluda a ver que le veamos Benjamín está ahí arriba acabamos de acabamos de sacarle a ver que le veáis los ojos tan preciosos que tiene Alfonsito que tiene los ojos blancos completamente completamente blancos y es muy cariñoso y es súper amigo de Pepe que no sé por qué están separados mira aquí vienen Hansel ¿quién preguntaba por Benjamín? Benjamín está a Hansel le gusta acaparar siempre toda la atención pero aquí está Benjamín hola Benji ¿o qué te ha crecido el flequillo? sabéis que el verano pasado le rapamos mira os manda un besito os manda un besito y mucho ánimo a todos los que estáis en casa y vais a estar en casa unos días el verano pasado le rapamos pero ya la vuelta a crecer un poquito el pelo y Gretel mirad cómo le doy mira a Gretel que se está muriendo de envidia y va ahí a reclamar sus mimos también los burros son muy cariñosos ya sabéis que son muy muy cariñosos y Gretel nació aquí en el santuario es hijo de Rita y así de grande está es el más grande de todos como ha estado aquí desde pequeñita ha comido muy bien ay Gretel bueno no le veis pero a quien tengo aquí apoyado ven mira quédate ahí ¿ves un beso? sí sí besos besos besitos sí ahí te vas a quedar ¿sí? ahí te vas a quedar el es Gretel bueno gordo y Alexia que es muy cariñosa ya es una abuelita ¿ya cuántos años tiene Alexia, Edu? pues vino en 2013 entre Navidad de 2012 y enero de 2013 pues ocho años ocho años tiene Alexia ya, llegó de muy bebé estuvo muy enfermita le tocó pasar una meningitis muy complicada porque muchos de los bebés que llegan hasta aquí pues están enfermos no han tomado calostro y salí adelante y ya veis lo guapa que está ocho años después no... la verdad que se ha convertido en una cabrita muy fuerte y a las cabritas les encanta eso ¿habéis visto las faldas que tiene? mira que la vean todo el pelazo todo el pelazo que tiene ahí de faldas que eso cuando cuando llega el verano se les cae el pelo y según van creciendo también les crece la barbita esta que veis aquí sí, Alexia tiene una buena barba porque ya con ocho años ya es una señora cabra bueno, yo estoy aquí grabando pero... no, no disimules ¡qué contento! ¡cuántos mimos! ¿cuántos mimos? y Alfonsito como veis estamos pasando unos días súper tranquilos y por suerte los animales no... no les afecta esto que está pasando porque ellos tienen... tienen su comida sus cuidados sí que es verdad hoy es un día es súper raro porque los fines de semana viene mucha gente y se puede hacer mucho trabajo y es muy raro para nosotros estar aquí solos y poder hacer lo justo tenemos un poquito de trabajo luego pero bueno ahí estamos huish 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 ese morrete huish esas orejotas que pareces una llama pareces una llama en vez de un burrito y Alfonsi ay, Fonsi mira que te vean chico ya sé que no a Alfonsi no le gustan los móviles ¿sabéis de esos animales que le acercáis un móvil y automáticamente mira para otro lado? pues se le da ese Alfonsito le gusta mucho que estés con él que la acaricies pero eso de tener un móvil enfrente como que no le gusta nada ¡Cretel! ¡Creteliu! vas a tirar de la colita no, eh mira que te vean si haces una trastada que te vean, eh que muy adorable muy adorable pero es un trasto luego no me creen y bueno vamos a ver al mayor trasto ay de esta zona me acaba de empujar Benjamín él es el mayor trasto de este grupete es un trasto al cuadrado todo lo que tiene de bonito lo tiene de trasto como sabéis él es Aise Aisea que es viento y no es que era y que era un caballo que criaban para carne para terminar para terminar el matadero porque aunque parezca mentira pues también se consume y se exporta un montón de carne de caballo y vino con un año nunca nunca ha sido o sea si le estaban engordando vivió una situación de maltrato pero por suerte nunca nadie le ha domado y trata a las personas como trataría cualquier otro caballo con lo cual es un poco brutito pero es muy cariñoso en señales y lo más peculiar de Aisea es que tiene un ojo a ver es que no se le ve con el flequillo con ese flequillazo que tiene Aisea tiene un ojo completamente azul casi blanco y el otro y el otro lo tiene marrón casi negro y es guapísimo tiene algunos problemas de piel también la parte blanca tiene alergia tiene una especie de alergia al sol pero bueno esperamos que cuando nos mudemos a un sitio con un montón de árboles solucionemos parte de eso mira que felicidad y vamos a ver quien más hay por aquí Martín Manu quien está aquí detrás quien intenta morderme por ahí detrás no será Benjamín no será el burrito Benjamín este que hace maldades ¿no? y sí claro que soy yo soy joven y soy un trasto como corresponde mándale un besito a la gente y sí pues él es Benjamín y vamos a seguir con esta zona aquí están Rita y Alma a la sombra de esta encina hola Rita que bien estás ¿eh? ¿y a quién tenemos aquí Edu? a Martín a mi padre bueno y el que acaba de saludar a ver si vuelve a saludar bueno vosotros no lo sabéis pero Manu es súper hablador ¿tú cuando le saludas él? te responde está aquí con con Juana hola Manu hola Manu y Martín y Manu pues es un potro nosotros decimos que tiene ya cuatro años cuatro años de detener a mí se me juntan ahí cinco años y para nosotros siempre será un potro porque tiene carácter de potro llegó al santuario con tres meses y siquiera pudo venir al santuario se fue directamente al hospital porque vive con una fractura aquí en el hueso largo en la tibia y de pequeñito le querían matar por ese motivo le iban a pegar un tiro y le tuvimos que separar de la madre para salvar su vida se ha criado siempre en el hospital con los alumnos con nosotros y como Aise pues es un trasto porque para él pues pues nosotros somos también caballos y aparte es muy celoso no le gusta que nadie le quite la atención ni le encanta que le toquen ni le peinen podríamos estar peinándole días y días y días y no le gusta nada pues que pues que esa atención se tenga que repartir pero bueno tiene que convivir y ahora mismo va a empezar a mordisquear a Edu para llamar su atención o sea le veis disimuladamente tú déjale un ratito Edu déjale déjale no o sea si Edu dejara de tocarle por ejemplo déjale de tocar pues Manu pues se va a enfadar porque no le está tocando huele la mano como diciendo ¿por qué no me tocas? y ahí va al pantalón un poco llamándose atención se está comediendo porque le estamos grabando pero en circunstancias normales le pegaría un bocado como diciendo sigue topándome y como ya veis cuando está Manu aquí pues todos mantienen la distancia porque Manu manda mirad 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 ya veréis ya veréis ya veréis ¿qué le vas a morder? ¿qué le vas a morder? Manu ¿qué le vas a morder? te estamos vigilando no, no, no no le toques le vas a morder el culo Manu no, eh bueno, aquí como sabéis en el santuario pues todos pueden desarrollar su personalidad mientras no peligre la vida de nadie pues pues ya sabemos que Manu es así que es un poco mordiscón y temperamental y nosotros le amamos tal y como es me encantó sí aparte es muy 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 cariñoso cuando está ingresado al hospital nos han dicho que es el caballo más inteligente que han conocido nunca porque porque resuelve problemas humanos muy rápido y le encanta a la gente mirad su morrito mirad su morrito ¿veis su morrito? su morrito mirad tenéis que mirar esto para saber la felicidad de un caballo y según se vaya ¡ay! rascale el cuello que le vean ahí como pone el morrito bueno ¿lo ves? acaba de echar pues a Martín rascale el cuello de ahí con fuerza a ver Manu tu morrito uy su morrito como le gusta ay uy su morrito sí le gusta mucho Manu hace eso cuando algo le gusta mucho ay el morrín de Manu mira dale un beso a la gente muy bien muy bien qué felicidad qué felicidad ya voy ya voy bueno vamos a seguir que si no Alfonsito ella es la preciosa Azahara hola Azahara ¿cómo estás? sabéis que llego este verano que tiene tumores tiene melanomas que es súper cariñosa tiene la cara llena de ¿no? porque ha estado comiendo heno y desde que llegó aquí no ha vuelto a tener ni un problema porque lo que necesitaba Azahara pues era cuidados era comer heno y era estar en un sitio donde se pudiera mover y es re linda cuando llegó tenía tenía un montón de tenía miedo hasta de su propia sombra o sea se bloqueaba y todo le daba miedo y la verdad que no solo físicamente sino que sino que también psicológicamente ha mejorado un montón porque ha ganado ahora la vez que ya ha ganado autoestima que empieza a ser pues pues como debería ser un caballo al final que ser ella misma oye oye dejarme hacer el directo Benjamín déjame hacer el directo anda eh voy a que te verá el morrito uy mi morrito como me gusta que me rasquen uy mi morrito bueno y esto es casi lo que peor te sabe de que no haya voluntarios pero al final dos personas pues estamos sede y aquí pues el tiempo que le puedes dedicar a cada uno pues es muy limitado que ya sabéis que no les falta de nada pero el cariño pues tiene que estar repartido y que nada voluntarias que nos estéis viendo os echamos mucho de menos y los animales más bueno y vamos a seguir con la visita a Zara muy bien chiqui muy bien chiqui Fonsito y vamos aquí al comedero jaja por favor tenéis que ver esto ella ella que va de camuflada de heno es aire aire o sea porque te has echado un montón de heno sobre la espalda sí está muy bueno pero es para comer tía qué sastre bueno ya sabéis que tenemos una campaña que ya nos han traído ya nos han traído bastante heno nos han traído aproximadamente la mitad un poquito más ayer estuvimos súper liados metiéndote el heno guardando todo el heno para pasar aproximadamente pues cuatro o cinco semanas ¿no? por las restricciones que hay para que para que pase lo que pase pues los animales no se queden sin su comida sin su aprovisionamiento y que gracias a todas las personas que habéis participado para que podamos hacer una compra tan grande que la verdad se nos escapa de los gastos mensuales y vamos a seguir Alfonsito Luna Lunita Gretel como veis están arriba están abajo están en todos los sitios donde haya gente y ella es Luna que es una abuelita también y que es la mejor amiga de Azara y Gretel que se ha bajado aire Hansel Gretel Alfonsito que todo el rato ha estado acompañándonos en la visita las cabras son un poco punkis y directamente se suben al comedero a comer ¿qué? te hemos pillado ¿eh? hay subido y bueno vamos a seguir Edu que está enamorada de Azara y bueno vamos a enseñar algunas de las cabritas que están aquí tranquilamente dormidas no voy a acercarme mucho porque ellos bueno Pepe no mucho pero Albertito es un poco asustadizo Dora también y él es Pepe él es el mejor amigo de Alfonsito va al final sí que me acerco hola Pepe y están aquí rumiando la sombrita y bueno yo creo que podemos qué bonita estampa tenéis ahí y vamos a seguir hace mucho calor hoy ahora os voy a enseñar al grupo grande de cabritas como sabéis en el santuario no viven todos juntos porque igual que pasa en las sociedades humanas yo creo que es lo más parecido pues al final los yayos tienen unas necesidades muy diferentes de los jóvenes o los niños y de los adultos ¿no? los yayos les gusta más la tranquilidad quizás necesitan una comida diferente para no perder peso los niños necesitan estar entre niños y los adultos y los adultos pues con adultos y mirad qué estampa de paz ay que no lo veis no sé si lo veis pero están aquí tumbadas en la montaña Margarita Iraúlcha que está ahí detrás ella es Rebe Abril que es la hija de Margarita Pippin ahí al fondo Mateo Jin Jan Abril Isa y la hija de Iraúlcha y a ver si conocéis quiénes son estas dos ¿quién es esta burrita tan gordita? ¿alguien sabe decir quién es esta burrita tan gordita que tiene 27 años? ¿y su amiga de 26 años? ¿me lo vas a decir tú? ¿no serás Doña Rita? ¿no serás Doña Rita? ¿no serás Doña Rita? ¿no serás Doña Ritoncia? ay qué sensible Rita pues ella es Rita que la burrita más bonita del mundo tiene un problema en el metabolismo porque la verdad come eno solo y ahora lo que pase de hierba ¿eh qué problema tenía Rita? no te acuerdas Doña sí, es como un problema de tiroides que tu cuerpo acumula pues grasilla como si tuviera carencia pero no la tiene y por eso veis que pues que se le hace ahí esa curvita en el cuello y ahí y en el pectoral pero vive a dieta no es por comida no os preocupéis que en principio más allá de lo físico no no la afecta en su día a día y Almita que es su mejor amiga no se separa nunca de Rita nunca son the best friends y como os decía Rita pues tiene 27 años Alma tiene 26 estos son muy jóvenes y trastos y por eso les dejamos que estén aquí que se vean a través de una valla pero no que que estén juntas porque Rita lo pasa muy mal Rita se echa a correr y la agobia mucho que intenten jugar con ella o que hagan el bruto la agobia bastante y nosotros hacemos lo que los animales nos piden que hagamos que no hablan pero como si hablarán os voy a poner la cámara para que veáis así se ha puesto Rita este es su culo y ha venido y se ha apoyado a mí Rita es súper cariñosa es la burrita más agradecida más lista y más cariñosa del mundo y Alma va camino de porque Alma llegó con mucho miedo llegó este verano ha habido explotada toda su vida en Ávila y al principio no dejaba que la tocáramos se iba corriendo Edu estaba aterrorizada y poco a poco con mucha paciencia pues va pues va cambiando Almita Almita linda a mí Rita me está ya absorbiendo con su cuerpo Rita deja de empujarme con tu barrigota para mostrarme lo mucho que me quieres bueno yo creo que podemos seguir no me due que si no nos da no nos da tiempo si estoy estoy de ser porque si bueno vamos por allá que si no que te vean la carita que linda eres oh que linda pues vamos a ver a Rayo por ejemplo a Rayo a Manuela hola Juana luego te sacamos ahora estoy bueno aquí parece que no hay nadie pero sí bueno primero vamos a ver a Manuela hola hola Manuelita ¿cómo estás? dime ya me ha dado un baño de barro sí qué bien bueno pues Manuela para quienes no conozcáis su historia la tenía un cazador la tuvo en un zulo muchos años cuando llegó aquí ya era abuelita es una mezcla entre jabalí y cerdo cuando llegó atacaba a la gente o sea no lo podéis hacer ni la idea de lo mal que le había pasado y de lo maltratada que había estado y la verdad es que ha mejorado mucho ha mejorado muchísimo pero es muy especial y siempre están todos los cerdos juntos y siempre ya está separada va un poco a su bola salud a Manuela y bueno y bueno vamos a ver quién hay por aquí lo raro es que no está rayo ¿está ahí? bueno vamos a verle ¿dónde está? ¿dónde está? a ver que voy a sacar a barbosa pero no hola hola vamos a ver a barbo hola barbo hola barbo ¿cómo estás? ¿cómo estás? día aquí descansando ¿rayo? el rayito es que hace calor hoy es que hace calor hoy pues el rayo es un jabalí y es muy cariñoso J.S. Earth rayito y mirad y mirad qué cara de felicidad tiene la hermana de Earth que es hard que ya veis que aunque haga mucho calor ellos aquí están enterrados en paja no hay nada que le dé mayor felicidad a los cerdos que estar enterrados en un montón de paja rayito ven a saludar rayito ¿qué hace? uy 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 ¿cómo te pica? ¿cómo te pica? ay que no me ha dejado mira vais a ver ahora rayo como se como no puede con las caricias uy ya ha caído ya ha caído la patita el culito ay jacarucha o qué guapo ya ha caído no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado bueno también esta es una hora que sepáis que es una hora bastante plof para los cerdos los cerdos madrúan un montón porque quieren desayunar terminan de desayunar se dan un buen baño y se van a descansar mira mira Manuela Manuela no te asustes ¿no? a ver ¿vas a volver a caer? sí mira aquí hace aquí aquí vale gracias ya vale ¿no? 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 es que es puñeterilla con la niña ¿no? Manu, Manuela Manuela, que no te gusta que le hagamos caso a Rayito que quieres que te hagamos caso a ti que sí, que está enfadada con rayos y bueno, bueno ya pasará ya pasará ya pasará si no, dejas que te toquemos la barriguita ya, no dejas no, no puedes enfadarte con rayos por eso, no no, no no ya, ya sabemos que estás muy enfadada díselo a la gente cuán enfadada estás es indignante que ese pequeñuelo te quita atención, ¿verdad? sí, sí, claro como podéis ver, rayo pasa de Manuela y bueno, vamos a seguir que si no se me acaba se nos acaba estamos yo si me coges el teléfono un segundo me va a quitar la chaqueta porque es que estoy a clorapedeo hola a todo el mundo si, Galitón, sí hombre, tiene que saludar a Galón vale, vamos para ella a ver hola, vos aquí está hola, Galón hola, Galón Galón es uno de los cerdos más cariñosos del Centro Aire te vais a conocer porque tiene esta oreja Yogashi la tiene como rota y le tapa un ojo así y te verá un parche ¿quieres que te rasca un poco la barriguita? ay, que te rasca un poco la barriguita no, rayo, no no seas celoso, rayo deja Galón hola, barriguita hola, barriguita hola, Galón no sé si lo vais desde aquí pero primero el barro luego se arruma la paja y sabéis que esto lo utilizan también como como protector solar está completamente camuflado ay, el culito de mi carro a la Galón a descalizar ¿lo coges? sí vale ¿vale esto? sí ¿cuánto puede pesar Galón? pues 300 kilos perfectamente 350 en realidad los cerdos se hacen muy muy grandes lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlos con la edad que llega al matadero que son 6 meses entonces aquí como mueren de viejecitos hace poco perdimos a Harriet que era nuestra nuestra matriarca nuestra viejecita y Harriet murió con 13 años entonces claro crecen un montón más bueno, mira a quién vamos a saludar pasa, pasa ¿quién es este trasto? ¿quién es este trasto? ¿quién es este trasturrio? ¿eh? que se nos cae a ver quién sabe quién es a ver quién nos dice el nombre quién es este cerdito que sí es pequeñito y que es un poco trasto porque hace poco le tuvimos que operar de urgencia un sábado por la noche porque se peleó con rayito quién es, quién es Pancho, sí, es súper Pancho que además, mirad, vais a ver una cosa que es una pasada porque ah, no se le ve casi aquí tenía una herida y se le ha quedado una forma de corazón sí, una V no es por nada a ver Panchete, que te vemos saluda Pancho, saluda Panchito Panchito, que hache ¿no vendrás a buscar a Rayo, no? para tener movida pues no, Pancho, no ya tuvimos un disgusto, eh estuviste muy malito ¿sí? estuviste muy malito nos metiste un buen susto a todos así que de pelearse con Rayo, nada ¿eh, chiquitín? nada de pelearse con Rayo nadita de pelearse con Rayo mira qué cara de felicidad mientras Edu le rasca la barriga bueno, ya sabéis que hay dos placeres para los cerdos uno es comer bueno, hay tres placeres cuatro por orden de prioridad uno es comer dos es que le rasque la barriga tres es una buena cama de paja y cuatro es una charca en ese orden si un cerdo no tiene eso no puede ser feliz da igual que os cuenten por qué no va a ser feliz panchi panchi viril panchi viril el como es jovencito esto no se lo hago a otros ¿vale? a los jóvenes sí que como los niños quien tenga niños pues a veces mola hacerles rabiar un poquito porque de pancho es eso pancho es un niño es un niño y él también nos hace rabiar a nosotros muchas veces él es un poco trasto un poco bastante trasto bueno ya sabéis que cuando llegó tenía un montón de miedo también y bueno el miedo de pancho ha quedado relegado al olvido más infinito como tiene que ser y mira yo creo que podemos ir a ver a Agustín vamos a ver a Agustín como sabéis como estos días vamos a tener que estar todos en casa nosotros igual ayer ayer fuimos a comprar hicimos una buena compra para no tener que salir pues para que se haga un poco más ameno y un poco más feliz estos días tan duros con todo lo que está pasando que es horrible es terrible pues iremos haciendo esto y ahora es Agustín bueno no sé si veis lo grande que es Agustín os lo voy ay no me deja dice que giro el teléfono bueno pero es muy grande mira que le vean su patita a mí hay una cosa que me hace mucha gracia esta la manita de los cerdos con lo grandes que son parecen que lleven zapatitos de tacón porque tienen unas pequeñitas muy muy pequeñitas con las que se desplazan por muy grandes que sean y es como si llevaran zapatitos si los cerdos son happiness esta es la hora más feliz aparte ya empieza a hacer un poco de calor ya pueden meterse en las charcas han desayunado hace buen día cuando llove no se van todos a sus casitas pero cuando hace buen día están todos desparramados por aquí tomando el sol y en la hora más feliz en la hora de la tranquilidad mirad está sonriendo no sé si lo vais aguicín aguicín ¿estás feliz? dime a mí ¿estás muy feliz? muy bien y son súper habladores los cerdos es una pasada porque se comunican yo creo que tienen tantas palabras como los humanos o más pero tienen ahí un rango muy extenso y enseguida que te ven y están contentos te hablan un montón sí y corren mucho sobre todo cuando tienen hambre son de naturaleza así más o menos vaga les cuesta correr pero cuando tienen que correr corren y bueno yo creo que por hoy por hoy mañana seguiremos el recorrido porque el santuario es muy grande nos faltarían zonas y nos faltaría ver también nos faltaría ver a a Napoleón nos faltaría ver a Flor el geriátrico con con las ovejas especiales pero yo creo que por hoy vamos a terminar con el grupo grande de ovejas aquí es donde viven las ovejas que son adultas que van de un rango de edades aproximado de un año hasta 8 o 9 años que la alimentación y los cuidados más o menos no están enfermas ni les pasa nada entonces aquí es el grupo más extenso porque luego cuando son muy pequeños o son mucho más mayores que se les caen los dientes los tenemos separados en otro sitio porque las necesidades son diferentes tanto de alimentación como lo que se mueven y lo que por la convivencia con otros entonces vamos a ver al grupo más grande de ovejas allá vamos complicado ¿eh? vamos ¿podemos pasar por aquí? hola Luby yeah hola 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 ¿cómo estáis? hola Edén ¿tú quién eres? tú eres ágil estoy ahí no tengo la punta de la lengua Diego Diego eso Nacho bueno Nacho que te vean que eres un dandy Inma blanco Inma estrella estrella bueno ¿os acordáis? hay un vídeo súper famoso que hemos sacado un montón de veces porque os encanta y nos encanta y es una corderita que se reencuentra con su madre y es ella estrella que ha crecido un montón ya no es una corderita y blanco bueno ¿qué más tenemos por aquí? ya está blanco dándome con la patita ¿qué más tenemos Edu? vamos a ir a la forrajera a ver quién hay hola Teddy Teddy ¿es él? Malcolm Malcolm hola Malcolm ¿cómo estéis? bueno aquí veis igual que están súper felices con sueno que quien nos queráis ayudar quedan como 800 euros para llegar a la meta para pedir eno para cinco semanas y que no nos falte y qué mejor que demostraros la felicidad pues con ellos comiendo Teddy él es Teddy él es Teddy y Maggie que muy guapa ¿no es a Maggie? oye que punky si está ahí subida a la baladino por favor mirad esa cara ay Barry Barry y sus dientes Barry y sus dientes sillos ¿qué dientes Barry? ¿qué dientes? y hay más detrás detrás de la cara y y Maggie siempre tiene la cara girada es una pasada hola Maggie hola Teddy barry hola Teddy hola Teddy hola Estrella ¿cómo estás? el grupo suspicado está allí bueno todo ese grupo el grupo de ovejas que pues que tienen miedo que no han perdido el miedo edusito ay sí bueno él se llama como Edu aquí tenéis a Edu y a Edu no yo creo que el educito eres tú él es Edu edusito seguido sí que Edu se le caracteriza porque tiene una calvita aquí siempre la ha tenido desde que era muy pequeñito a ver si os puedo enseñar la calvita ay y no es nada no es nada no sabemos no es una dermatitis no es nada pero no sabemos si es de darse cabezazos Marinita que es esta gordita que está aquí detrás Marina Soma bueno Teddy ay Barry ay Barry ay Barry que rico eleno y ella siempre con la cabeza torcida mirando así con su mayor adorabilidad es que es muy bonita y a quien más tenemos por ahí Edu ¿dónde está mi? aquí ¿lubi? ¿lubi? chico claudia paquita ¿dónde está paquita? ¿eh? ¿dónde está paquita y aquí marina marinita sí tú sí ay mira Jigar o no Jigar ten que cara Jigar está aquí detrás Jigar aquí Diego blanco mira ahora blanco que nos mira desde ahí del fondo hola blanco ¿cómo estás? ¿cómo está blanquito? blanquito el más guapo sí te di su y Barry sé que sacó mucho a Barry pero es que es muy tierno con sus dientes siempre enseñando sus dientes y te di igual pues es muy tierno ¿dónde está Paco? ¿dónde está Paco? ¿dónde está? aquí no se le ve pero ahí detrás no y Maggie Maggie la característica que tiene Maggie que no vais a poder ver quizás sí es que tiene el labio de abajo más corto que el de arriba como los Simpsons sí como los Simpsons no sé cómo se llama el labio así miradla ahí la veis un poquito ahora mismo no recuerdo cómo se le llama eso mira esa cara y esa cara sumada de detrás de medio lado y bueno yo creo que si vienes aquí Edu ya nos despedimos entre una marea de ovejillas no llego es que ella es súper tierna ahora sí y Blanco sí y Susi ¿dónde está Susi? ajusta la de Blanco y Marta es ella sí bueno Marta Maggie Paco Blanco Barry ¿cómo se dice? no me acuerdo del nombre ¿quién? Inma Inma ella es Petra 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 es una de las últimas ovejas que llegó que sabéis que estaba abandonada en un polígono industrial y tenía mucho miedo y ya poco a poco se va adaptando y va viniendo a pedir cariño con todos Félix que siempre pregunta por ti tu madrina siempre pregunta por ti tu madrina Trasgu que como sabéis está ciega hola Trasgu pero no le importa porque donde van sus amigas va ella y si no os lo digo pues no sabéis que está ciega pero está mi ciega estrellita Teddy otra vez Teddy y bueno aquí entre aquí metidos a la forrajera con un montón de heno nos despedimos mañana volveremos a conectar y os enseñaremos el resto de habitantes que son más o menos la otra mitad y desearos que estéis muy bien que todas vuestras familias estén muy bien que paséis estos días lo mejor posible que nosotros estamos bien y vamos a hacer eso vamos a quedarnos aquí que trabajo tenemos mucho no podemos asegurar y que estéis muy bien y que vamos a pasar esto lo mejor posible con alegría con una sonrisa y pudiendo y nos despedimos mañana os avisamos depende de cómo vaya la mañana tengamos más lío o no os decimos a qué hora nos conectamos cuidaros mucho y y y y y y